hola gracias por estar de nuevo en mi canal hoy les traigo una nueva receta de un plato muy conocido pero que yo antes no sabía hacer y mi esposo y yo lo aprendimos a hacer con nuestros amigos mexicanos y el famoso pico de gallo ahora les voy a presentar todos los implementos e ingredientes que necesitamos para poder hacer esta receta los implementos que vamos a necesitar son dos boles un cuchillo una cuchara un saca pedúnculo de tomates un esprimidor de limón y una tabla los ingredientes que vamos a usar son un poco de cilantro una cebolla morada tres tomates rojos tres limones sal y pimienta y para darle el toque picante característico de los mexicanos tenemos dos tipos de chile el chile serrano el cual es el más picante y la otra opción es el chile jalapeño que es el que yo uso normalmente para hacer el pico de gallo aquí en mi casa ya que es mucho menos picante que el serrano pero tú puedes elegir el que más te guste pasemos a la preparación lo primero que vamos a hacer es cortar y limpiar la cebolla morada créanme que esto no me resultó tan fácil porque cortar la cebolla morada para este pico se debe cortar en tipo trozos como cubitos muy pequeños y yo no tengo tanta práctica haciendo esto y mientras hago esto quiero recordar de que si te gusta el contenido de mi canal te suscribas y veas el resto de mis vídeos después de cortar la cebolla pasamos a cortar el jalapeño yo lo hago de esta manera simplemente corto las puntas y luego lo corto a la mitad y con esta herramienta a la cual yo le llamo saca pedúnculo de tomate o despepitadora de tomates me facilita hacer la limpieza de algunos vegetales por eso yo la uso luego cortas el jalapeño en julianas o tiras delgadas y luego lo corto en cubitos pequeños puedes agregar la cantidad que te guste digamos que esta preparación es una porción para dos o tres personas ahora cortemos el cilantro yo para estos cortes estoy usando un cuchillo que le recomendó un cocinero profesional a mi esposo y la verdad es que me ha gustado muchísimo más abajo le dejo el link del cuchillo por si lo quiere comprar y también les voy a dejar el link del sacapeúnculos de tomate el cilantro lo pueden cortar hasta que tenga un tamaño pequeño o el tamaño de su preferencia en mi caso a mí me gusta bastante pequeño ahora pasemos a limpiar y a cortar los tomates yo en esta preparación estoy usando solo tres tomates los cortar en rodajas y luego trataré de cortarlos en cubos todo esto se va agregando al bol ah 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 Al terminar de cortar todo, solo queda remover con la cuchara y les muestro cómo va quedando la preparación. Qué lindo estos colores. Luego le vas agregando un poco de cilantro a tu gusto. ¡Suscríbete al canal! Ya para finalizar es solo agregar el jugo de los limones, sal y pimienta. Puedes ir probando y viendo si debes agregarle más o menos. Yo aquí le voy agregando un poco más de cilantro. Luego cierro el bol y termino de mezclar. A mi sinceramente me pareció una receta muy sencilla de hacer y muy saludable. En la casa lo hacemos casi que semanalmente y lo comemos con todo. Yo lo uso con galletas, se lo agrego a las arepas, al arroz blanco. Tú lo puedes usar en lo que tú quieras. Espero que te haya gustado esta sencilla receta y los espero para el próximo video. Si te gusta mi canal suscríbete y si te gusta el video dale like y compártelo. Es un gusto tenerte aquí. Hasta la próxima. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Gracias por ver el video.